La Cachimba de San Juan No sé qué misterio tiene que me la quieren comprar La Cachimba de San Juan El que le da un chuponcito jamás la quiere soltar La Cachimba de San Juan Se la llevan las mujeres, todas la quieren fumar Porque dice que le quitan la pena del corazón Música Pumala, la Cachimba de San Juan Pero qué rica la Cachimba de San Juan Pumala, la Cachimba de San Juan Picadura, perfumada, es lo que San Juan le echa Y la última fumada es lo que más aprovecha Pumala, la Cachimba de San Juan Pero qué rica la Cachimba de San Juan Pumala, la Cachimba de San Juan Ay, Pumala, la Cachimba de San Juan Pumala, la Cachimba de San Juan Ay, Pumala, la Cachimba de San Juan 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 Gracias.